Bueno, la UOCRA está haciendo cursos de capacitación en barrios de las ciudades. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo? Sí, viste, Rolo, la idea es esa. La UOCRA, uno de los legados que tiene por ahí es la justicia social, ¿me entiendes? La igualdad de oportunidad y es por eso que nosotros nos queremos meter en este tipo de... Por ejemplo, en este barrio, que es un barrio muy necesitado, que necesita la ayuda por ahí de otra parte, porque por ahí los chicos están muy encerrados en el barrio y no saben que hay otras posibilidades de trabajo, ¿viste? Bien. ¿Dónde arrancaron? Arrancamos en el primer barrio que hicimos acá en Montermoso, barrio Montermoso. Barrio Montermoso. Ahí hicieron un curso de... El curso es de andamista industrial, con certificación. Con certificación, ah, bien, eso es importante. La certificación, los cursos son de andamios Leier, que es una marca alemana, ¿viste? Sí, 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 sí. Son los mejores andamios del mundo y que esto se hizo también en conjunto y con la ayuda también. Estamos muy agradecidos con eso, que es la empresa Grupo G, de Plaza Wingo. Bien. Bueno, y ustedes van, digamos ahora, a replicar esta experiencia en otros barrios. Es la idea, ¿viste? Esa es la idea. Lo que queremos hacer nosotros es poder llevarle, acercarle la oportunidad a la gente de estos barrios. ¿Dónde sería el próximo? Y el próximo queremos hacerlo en Barrio Norte. Barrio Norte. Bueno, ¿y ustedes cómo trabajan? ¿Se conectan directamente con los presidentes de barrio? Con los presidentes de barrio, sí, con los presidentes de barrio, que por ahí ya nos conocemos, o yo mismo me he acercado a eso y ya voy planeando, ¿viste? Haciendo todo un relevamiento de chicos que están desocupados y, bueno. Bien, y ustedes... Con algunos problemas, con necesidades, y tratamos de buscar ese tipo de gente. Que la oportunidad del trabajo les llegue a todos. Bueno, ¿y ustedes con los presidentes de barrio se encargan de armar las aulas, los chicos, digamos, que irían al caso del curso? Claro, exactamente. Bien. El curso es una parte teórica y después viene la práctica. Está bien. ¿Viste? Es con una evaluación donde los chicos salen realmente sabiendo el oficio. Es con certificación. Bueno, ¿y ustedes piensan esto, establecerlo como una práctica mensual, semanal, anual? ¿Cómo es? Sí, o sea, nosotros a medida de que esté todo ordenado, ¿viste? Nosotros empezamos, nos acercamos a la sede barrial, le comentamos el trabajo que queremos hacer a los presidentes y ellos empiezan a anotar a la gente que ellos conocen y saben quiénes son. ¿Qué necesitan? Más que nadie, ¿no? Bueno, Wucra de Carlos Levy es esto, ¿no es cierto, Juan Carlos Levy? Sí, sí, la Wucra de Juan Carlos Levy. Dale. Esto también lo queremos empezar a replicar en toda la provincia también. Ah, bien. Y también por ahí sería bueno contar también que en Añelo, ahí se está llevando a cabo, se está realizando, están construyendo una escuela de oficio, la Wucra, ¿viste? Ah, bien. Así que ya creo que en los próximos días se va a inaugurar y también es una idea de empezar a trabajarlo. Y los compañeros se empiecen a capacitar, ¿viste? ¿Qué obras grandes se vienen? Sí, tenemos ahí con las operadoras, con YPF, con Tecpetrol, con Pampa Energía, vienen ahora grandes. Por eso la idea es irnos preparando ya para que no nos pase por ahí lo que nos viene ocurriendo, porque por ahí las empresas traen mucha gente de afuera, pero especializadas traen ellas. Por ahí nosotros nos quejamos mucho de, bueno, traen gente de afuera, sí, pero bueno, son especializadas y nosotros no tenemos especialidades de él, la verdad. Bueno, con esto se va a convencer un poco. Queremos hacer hincapié en eso. También por ahí comentarte que el curso que se inició en Montahermoso son 20 chicos, de los cuales son 5 mujeres. Ah, está bien. También de la mano ahí de Ángela Baradona, que es nuestra representante de Búsqueda de Mujeres. Es por eso que se libera y se tiene en cuenta un cubo también para la inclusión de la mujer. Gracias.